¡Bien con los 22 de febrero de 2017! Empezamos como siempre sanando, limpiando toda la energía negativa, nociva, tóxica que tengáis alrededor. Fijaros con qué fuerza suena nuestro cuenco sol, después de esa sanación que hemos ido haciendo estos días, esa limpieza, es que suena prácticamente sin tocarlo, es increíble la fuerza que tiene. Así que vamos hoy con este miércoles, mitad de la semana, medidiano, con fuerza, con energía, vamos superando las penas de amor, las depresiones, las tristezas, las enfermedades. Entonces, sea cual sea, siempre uno puede encontrar esa curación, esa mejoría mínimo, incluso la curación. Yo pienso que siempre se puede conseguir en alguna forma crónica, ir poco a poco, poco a poco, hasta que ya no moleste. Bien, fijaros, estoy convencidísima. Bueno, limpiamos psíquica, física, mental y espiritualmente. Soy Mara Balcarcel, este es vuestro canal familiar, Mara Balcarcel. Como os digo siempre, si veis este vídeo en otro canal, que no se llama igual, o en unas redes sociales que no lleven mi nombre, pues no estáis en el lugar correcto. Y los desbloqueos, la buena energía, el equilibrio de los chakras, el retiro de toda toxicidad, en tu aura no te va a llegar igual. Porque si comparten muchísimas personas estos vídeos, pero siempre pone Mara Balcarcel, lo comparta que lo comparta. Yo hablo de si lo encontráis en otro canal, en otro lugar que se llame de otra manera. Bueno, vamos sanando. Tenemos la luna que sigue en el fantástico signo de Capricornio, ayudándonos en los temas laborales generalizadamente. Tenemos al Sol, que por supuesto sigue en el signo de Piscis, y ese agua y esa tierra traen un equilibrio bastante bueno y bastante positivo para comenzar el día. Tenemos a la luna, el único que hace una cuadratura con Venus, que se encuentra en Aries, y eso va a restar un poco las energías, sobre todo la primera mitad de la mañana. Porque nos levantaremos un pelín cansaditos. Pero bueno, escuchamos estos cuencos y nos recuperamos. Marte hace una oposición a Júpiter, que sabéis que está retrógrado en Libra, Marte se encuentra en Aries, y bueno, pues nos bloquea también un poco las ganas de hacer cosas. Así que el día un poquito pesado, la mañana, la mañana, luego por la tarde ya estamos mucho mejor, ¿de acuerdo? La mañana estaremos un poquito pesados. La numerología, el número que te va a traer suerte y que nos va a acompañar el día de hoy es el número 7, ¿de acuerdo? Es un día fantástico para estudiar, para leer, para pensar, para analizar cualquier situación que tengamos en esa cabecita o que tengamos que solucionar. Aparte, el 7 te traerá esa suerte si lo utilizas en el día de hoy. Bueno, vamos con los signos del Zodíaco, después de estar ya limpitos, vamos a pensarme a ver qué mensaje va a salir para vosotros, aparte de los mensajes de la astrología. Bueno, vamos con Aries. Aries, Aries, tú hoy tienes ahí a Urano, a Marte, a Venus, que están un poquito, estás culizándote en el ámbito laboral, o puede ser que te encuentres un poquito mermada las energías, más que otros signos, al empezar el día, ¿de acuerdo? Ten muchísimo cuidado con tu salud, cuídate, intenta comer hoy sanamente, olvida un poco la comida basura y pon atención en los ámbitos laborales. Si así lo haces, no tienes nada que temer porque estás avisado o avisada. Utiliza el color negro, que será el que te des el toque de suerte en el día de hoy. Tauro, a ti Ceres te sigue ayudando en temas que tengan que ver con herencias, además en temas que tengan que ver con el dinero con otros, o quizás si estás esperando algún tipo de testamento, que tenga que haber una resolución, y te ayuda a ver con claridad temas que tenían poca luz. Renuévate, resurge, porque de verdad que hoy es un día con una energía fantástica para ti. Utiliza el color gris, que será el que te des suerte en el día de hoy. Géminis, fuerza, bienestar, capacidad, individualismo, energía fantástica, nada ni nadie te puede parar en el día de hoy. Todo lo que hagas será afortunado y las noticias que te lleguen serán hoy muy positivas generalizadamente. Utiliza el color verde, que será el que te dé suerte en el día de hoy. Cáncer. Vesta, que está contigo, está retrogrado, y te deja bastante ayuda, aunque hoy debes tener cuidado con todos los temas relacionados que tengan que ver con los vecinos o con los hermanos. Si tienes alguna reunión de vecinos pendiente en el día de hoy, mejor no hables, no digas nada, y si puede, no vayas. Si puede ser, no vayas, ¿de acuerdo? Por lo demás, estate tranquilo, tranquila, que las cosas las estás haciendo bien, y el día surge bastante tranquilo. Utiliza el color naranja para ese toque de suerte en el día de hoy. Leo, tienes un afán importantísimo de dejar atrás alguna cosita que no te haya sentado bien, alguna cosita que, alguna situación que no te ha gustado con algún compañero de trabajo o compañera. O quizás trabajes en algún negocio familiar y necesitas dejar atrás algo y aclarar algo. Hazlo porque te quedarás tranquilo o tranquila. Utiliza el color rojo en el día de hoy, que será el que te ayude a ti más. ¿De acuerdo, Leo? Virgo, vamos a ver, Virgo, para ti, te dicen, bueno, te acompaña el punto del infortunio en el día de hoy, y no es buen día para crear, para sacar a la luz proyectos. ¿De acuerdo? Así que hoy mejor, si tienes alguna idea, cállatela y no intentes iniciar nada. No es un buen día para ello, para hacer autónomo, para hacer empresa, etcétera, etcétera. Y además puede haber alguna situación, algunos problemillas con tu ex, en cosas que tengas común con tu ex, como pueden ser los hijos o algún tipo de posesión. Así que como ya estás alertado o alertada, ten cuidado con todas las comunicaciones que tengan que darse con tu ex. El color morado será el que mejor te siente en el día de hoy. Libra, a ti Júpiter retromorado te puede traer hoy alguna persona o situación del pasado que no te apetece recordar. Pero bueno, de ti depende cambiar las cosas y seguir hacia adelante. Si no quieres tener nada con esa situación o con esa persona, bueno, pues da la vuelta y a otra cosa. Por todo lo demás, hay un equilibrio fantástico en los temas laborales y ahí te verás recompensado o recompensada en el día de hoy. Utiliza el color blanco que será que te dé ese toque de suerte, Scorpio. Momentos muy agradables en alguna reunión, conferencia, quizás algún teatro, algo que vayas a hacer que te trae luz, te trae ayuda y te sienta muy bien porque es como que ahí vas a conseguir ideas para seguir avanzando en tu día a día. Sobre todo en los temas laborales, así que hoy disfruta de esas reuniones que tengas en el día. Utiliza el color mordeos que será el que te dé ese toque de suerte en el día de hoy. Sagitario, contigo ya está la luna negra y ella te va a ayudar muchísimo, te dará fuerza en dar pasos y dar claridad a los asuntos sentimentales dentro de tu matrimonio o dentro de tu relación, así que utiliza para poner fuerza y para sacar lo que no te interesa. Utiliza el color amarillo que será el que te dé ese toque de suerte en el día de hoy. Capricornio, la luna en tu signo te trae alegría, te trae claridad. Además también en los momentos que tengan que ver con tu pareja o lo que tenga que ver con las asociaciones. Te vas a encontrar con mucha vitalidad y un día muy alegre y positivo para ti. Utiliza el color celeste que será el que te dé suerte en el día de hoy. Acuario, tienes tú un mercurio, te ayuda muchísimo en todo lo que tenga que ver con tu trabajo. Momentos positivos, momentos fantásticos en los ámbitos laborales en el día de hoy. Utiliza el color rosa, ¿de acuerdo? Y piscis, bueno, soy contigo, poco a poco te va llenando, te va reponiendo de fuerza, de energía. Tienes aquí don que te va a ayudar hoy, te va a abrir puertas en todos los temas laborales, en todos los temas que tengan que ver con el trabajo. Además tienes una sabiduría importante que te da palas, que te ayuda a avanzar y te ayuda a ver las cosas con claridad. Poco a poco irás teniendo fuerza, poco a poco irás cumpliendo tus retos, poco a poco irás haciendo aquello que llevas pensando tanto tiempo. Utiliza el color azul marino que será el que te dé suerte en el día de hoy. La afirmación positiva nos la trae hoy la obsidiana arcoiris, que nos dice Todo cambio es una bendición. Yo confío en las señales que la vida me está enviando ahora. Esa afirmación positiva y todas las veces posible mínimo dos, ¿de acuerdo? Todo cambio es una bendición. Yo confío en las señales que la vida me está enviando ahora. Y nos va a ayudar hoy el arcángel Chamuel que nos trae este mensaje. Nos dice transforma tu vida. Te dice transforma tu vida. Una súbita revelación liberadora. Desacte de la indecisión. Ábrete a las oportunidades que ofrece el cambio. Así que con esta maravillosa compañía os dejo en el día de hoy. Como siempre mando lluvia de bendiciones infinitas a todos familia.